La empresa Ambiente y Bienestar Laboral invita a la comunidad sipaquireña a participar de la capacitación en primeros auxilios que se llevará a cabo el próximo 5 de junio. Pues estoy haciendo la invitación a todos los sipaquireños que quieran hacer parte y certificarse en primeros auxilios. Es importante poder brindar una ayuda inmediata a quien lo necesite y por esto la intención de la empresa en realizar un curso el próximo lunes de 8 a 4 de la mañana. Esa es la intención. El valor del curso tiene un valor de 70 mil pesos y pues lo vamos a certificar. Bueno, ¿quiénes pueden participar en este curso? ¿De qué edad hasta qué edad? Todas las personas que quieran aprender cosas básicas para atender a una persona puede participar, puede inscribirse, puede certificar este curso. Bueno, a la hora de acceder a este curso o de saber primeros auxilios, ¿qué debe saber la persona primero que toda la hora de atender a una persona? Bueno, pues básicamente lo que debe saber una persona es cómo va a actuar y pues en el caso de Sipaquira, cómo va a activar el sistema de emergencias médicas. Es lo más básico que debe tener en cuenta la comunidad sipaquireña. Bueno, ¿a dónde se va a dictar esta charla? Bueno, esta charla la vamos a dictar en la carrera décima, número 12, 32 en el centro de emergencias. Entonces, ya para terminar, retiremos la invitación a toda la comunidad sipaquireña para recordarles que pueden participar en este curso, la fecha, la hora y el lugar donde pueden estar o donde están ustedes presentes. Bueno, los invito a todos los que quieran hacer parte de este grupo de personas que se van a certificar en primeros auxilios, van a aprender muchísimo. Tenemos instructores pues calificados para brindar estas herramientas a las personas que estén interesadas y también hago la invitación a los empresarios y personas de Sipaquira que pues estén interesados en los servicios de la empresa. Nosotros pues estamos trabajando básicamente sobre tres campos que son la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión del riesgo. Entonces, las personas que necesiten planes de contingencia, cursos de soporte vital básico, soporte vital avanzado, atención prehospitalaria, planes de emergencia, sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con mucho gusto nosotros estamos para brindar un servicio y pues tengan en cuenta que esta es una empresa sipaquireña y que estamos para servirle a todos. ¿Tienen algún número de contacto, algún número de teléfono donde puedan ubicar la empresa? También alguna fanpage en redes sociales también los pueden ubicar a ustedes. ¿En qué parte? Sí, en una fanpage se llama Ambiente y Bienestar Laboral. Tenemos también un correo electrónico que es ambiente.bienestarlaboral.gmail.com y los teléfonos de contacto son 313-387-4332 y 311-212-2842. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Precurs y hacer esta invitación efectiva a toda la comunidad sipaquireña para que participe en este curso. No olviden inscribirse y llamar a los números de teléfono mencionados para inscribirse al curso y pasar un día de mucho aprendizaje.